Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título del video de hoy, yo les traigo... Realmente yo no sé qué título lo voy a poner a este video, así que no sé qué les voy a decir. Bueno, básicamente tengo unos cuantos productos que son bastante locos y se los quiero mostrar. Y aparte de que se los quiero mostrar, pues nos vamos a maquillar con ellos. Así que esto podría ser un haul económico o un try-on. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, como les dije, tengo unos cuantos productos que son súper, súper económicos. De hecho, yo creo que ninguno, no, ninguno llega a 10 euros. Entonces, bueno, quería mostrárselos porque como siempre les digo, lo bueno hay que compartirlo. Entonces, voy a empezar con este primer, que es un primer hidratante. Este es de Essence. Entonces, obviamente esto es un primer, pero esto se puede poner antes del maquillaje, luego de maquillarte y después para refrescar tu maquillaje. Dice que esto es un primer que es hidratante, que es también energizante y que viene con agua de coco. Entonces, esto es lo que vamos a usar como primer en el día de hoy. También quiero mostrar, no sé si la luz, creo que la luz está bastante bien. Creo que es de la marca Trendy Pro. Y esta es la Velvet Sponge. Mírenla allí. Creo que el sol está subiendo y bajando, pero déjame bajar allí. Allí. Se ve mejor así. Ok. Miren la esponja allí. La gente dice que esta esponja se parece muchísimo a la esponja de Juno. Como ustedes pueden ver, no es la típica esponja tipo Beauty Blender, sino que esta tiene los pelitos esos que son, que están adheridos a lo que es en sí el material de la esponja. Y dicen que tiene muy, muy buena, que trabaja muy, muy bien. De la edición limitada Rebel Rose, tengo una paleta, que esto fue bastante difícil de conseguir, pero encontré una paleta. Si ustedes están interesados en que le haga algún video con estas sombras, me lo dicen. Tengo aquí una de las paletas de Technic, que AVI4, ustedes saben qué dicen. No vamos a decir que clones, sino que tienen bastante parecido a las paletas de Huda Beauty. Entonces, yo logré conseguir una. De hecho, esta es la única que se, como que se consigue por allí, por el mercado. También tengo un blush nuevo que sacó Wet n Wild, sombra metálica, pero en Jelly. Esta es de Wet n Wild también. No, de Wet n Wild, no, perdón. Ahí estoy al revés. Esto no es de Wet n Wild, señores. Esto es de W7. Es que vi la WI, ya pensé en W7. Esto es una sombra en Jelly. Si se dan cuenta, miren allí cómo se mueve. ¿Ven? Estas son de Catrice. Aquí tengo unas cuantas. Otra paleta de Technic. Y bueno, ya por último, también tenemos esta bruma hidratante. Así que vamos a acercar la cámara para empezar. Bueno, voy a empezar hidratando el rostro con el primer hidratante de Essence. Bueno, yo no tengo ninguna base que, digamos que estrenara aquí. Y entonces me voy a estar poniendo esta, la True Match de L'Oreal. Y yo voy a estar utilizando la tonalidad N1 Soft Ivory. Aquí tengo la esponja. Como pueden ver, ha crecido un poco, pero como no mucho, la verdad. Bueno, quizás hay que darle un poquito más de tiempo. Porque veo como lento ese crecimiento. Wow, la verdad es que me veo como un fantasma. Y es porque, es verdad, la esponja no absorbe mucho producto. Si se dan cuenta, déjame ver si ahí enfoca. Si se dan cuenta, lo que tiene producto es como la pequeña película que tiene la esponja por dentro. Que recubre la esponja. Pero apenas la esponja, digamos que retuvo un poco de maquillaje. Y aquí se puede ver. Déjame ver. Bueno, no sé si ahí se va a poder ver. Allí. Ustedes ven ese puntico allí. Eso es como lo que ha entrado dentro de la esponja. Pero es verdad que no absorbe mucho producto. Porque si se dan cuenta al principio, parecían, bueno, sigo pareciendo un fantasma. Pero al principio es como te pusiste mucho producto. Y es porque uno está acostumbrado a que con la esponja hay que poner un poco más del producto que realmente te va a quedar en la cara. Y la verdad es que sí. Y con estas luces, mi amor, parezco un fantasmita. Qué blanca se me ve la piel. Bueno, pero la aplicación me gustó. Déjenme ver si puedo acercar la cámara. Bueno, voy a acercarme. Y bajar un poco más la luz para que vean. Qué bien se aplicó la base. Me gusta. Me gusta. Y quiero seguir, señores, con los ojos. Pero aquí tengo tres opciones. En primer lugar tengo esta que es de la marca Technic. Esta paleta dicen que es el clon. Bueno, el clon no. Tiene similitud a la Round This Way de Urban Decay. Mirenla allí. La verdad que es una paleta que se ve bastante completa. Entonces, tengo esta. También tengo esta de Rebel Rose. Pero esta me parece como que no. Como que no. Esa no me la quiero poner hoy. Y tengo esta que es la de Technic. Que yo creo que esta es la que voy a usar. Porque digamos que esta es la paleta que ahora mismo está todo el mundo como buscando detrás de ella. Así que vamos a empezar. Y voy a estar utilizando esta sombrita que tenemos aquí. Que es como... Bueno, yo no diría que es una vainilla. Es un color carne. Y nos sellamos toda la que es el párpado fijo y el párpado móvil. Ahora voy a seguir con esta tonalidad. No, esta la del medio. Esta tonalidad. Y esta vamos a empezar a marcar lo que es la cuenca del ojo. Miren. Tiene buena pigmentación. Y señores, suelta polvo. Pero no es una cosa que tú digas. Wow, que relevante. Y me gusta porque la paletica tiene un buen espejito. Y ahora para finalizar voy a estar agarrando esta sombrita que es bastante naranja. Y me la voy a estar aplicando en lo que es todo el párpado móvil. Bueno, y ahora para ponerme al ras de las pestañas, ábrete. Voy a estar utilizando esta sombrita que tenemos aquí. Vamos a empezar con las sombras en crema que son de Catrice. Yo tengo estas cuatro. Creo que hay una más. Miren la allí. Y allí pueden ver estas cuatro. Y entonces yo lo que quiero hacer es, por supuesto, agregar un poco de glitter a este maquillaje. Bueno, aquí tengo también la 07 de... W7. Perdón. Pero no sé, esta no... Voy a agarrar esta. La liquid metálica de Catrice. Que es la 010. Creo que me levantó el maquillaje. Creo que me levantó el maquillaje. Como que estas sombras realmente es para usarla solita, solita. Bueno, ya que estamos, ¿verdad? Y podemos inventar. Vamos a agarrar esta y nos las vamos a aplicar en el otro ojo porque no perdemos nada, señores. Miren, solamente puse el dedito y miren toda la cantidad que viene. Vamos a ver si podemos arreglar este ojo. Allí quedó, digamos que allí más o menos pude salvar el maquillaje porque la sombra de Catrice en líquido me levanta la sombra en polvo que ya había puesto. Pero digamos que la de W7 salvó ahí la patria más o menos. Vamos a estar poniéndonos lo que es el bronzer y voy a estar agarrando, como ya les dije, yo tengo este que es de W7 y este es el Palm Beach Ready. Creo que son tres o cuatro que hay. Pero yo agarré este que era como el más clarito porque es que ustedes saben, yo lo agarré este por internet porque es que por internet no, como que uno no sabe qué color es, si te queda, si no te queda. Entonces yo dije, déjame agarrar el más clarito que al fin y al cabo es mejor que te quede más claro que más oscuro. Es bastante, wow, en la cámara se ve súper potente, pero es bastante sutil. O sea, yo me lo estoy viendo en el espejo y yo no me lo veo casi, pero es verdad que en cámara también es verdad que tenemos las luces más bajas. En cámara se ve muy, muy potente. Vamos a ponernos lo que es el colorete y W7 sacó, ok, creo que se me cayó algo, sacó este blush que es nuevo y aquí lo pueden ver y este es en la tonalidad rose, aunque realmente de rose yo no lo veo como mucho porque esto se ve como medio coraloso. Ahora sí voy de iluminador, no tengo ningún iluminador, pero quiero ver si con esta sombrita de glitter también me voy a hacer el iluminador, pero esto tiene que ser algo como mínimo mínimo y quiero, voy a agarrar una brocha duo fibra. Voy a ver si se aplica. Yo no veo nada. Ok, allí sí se puede empezar a apreciar. No queda mal, pero creo, creo, creo que me está levantando un poco lo que es el bronzer. Creo que sí. Bueno, y ahora sí, para terminar, antes de ponernos la máscara de pestañas, voy a estar usando esta bruma hidratante. Esta es de Primor y esta es una bruma, como ya les dije, que es hidratante, es refrescante, es con algas marinas, aloe vera y aguas termales. Esto es una marca que es vegana y, como ya les digo, es para refrescar también. Entonces, vamos a sellar todo el maquillaje con esto. Esto, este difusor es complicado. Bueno, señores, y este es el resultado final del maquillaje. Tengo que decir que no me disgusta. Es la primera vez que me hago como un ahumado en naranja. Y la verdad es que me gusta el resultado del ahumado. El glitter de arriba ya es otra cosa. Pero bueno, vamos a empezar este primer hidratante. Creo que me gusta. Tengo que usarlo más, pero creo, creo que me gusta. La esponja. La esponja, no voy a decir que me gusta en un 100%, me gusta en un 80%. Me gusta cómo deja aplicada la base, pero, no sé, tengo que seguirla usando porque hay un puntico de ella que no me termina de convencer. Obviamente, si me deja el maquillaje o la base, si la dejo como muy bien aplicada, no te deja como a parches, no te levanta la zona si ya has puesto producto allí y vuelves a poner. Pero hay algo en ella que no me termina de convencer. Vamos a hablar de las sombras de técnica. Me encantó. Señores, sinceramente me encantó. Yo, al poner la primera sombrita, que, bueno, esta fue la más clarita, que esa no, digamos que esa no cuenta. Esta, le vi muy poca pigmentación, pero viendo el resto de las sombras, o sea, viendo el resto de las sombras que usé, sí me gustó la pigmentación. Pero, por ejemplo, vamos a hacerle, wow, el swatch a estas que no las tocamos. Miren allí, el swatch. De estas cuatro que tienen, digamos que glitter. Allí, se ven más o menos, pero como vieron, el naranja se trabaja muy bien, tiene muy buena pigmentación. Es verdad, no son unas sombras de 100, pero no están nada mal. Yo diría que sería bueno echarle un ojito, porque me parece que son unas sombras que están bastante bien para el precio que tienen. Esta paleta cuesta menos de 5 euros. Así que, ¿vale la pena? Sí, me parece que vale la pena. Pero no esperemos unas sombras tipo Huda Beauty, porque como se parecen a las de Huda Beauty, no crean que son exactamente la misma. Tengo del colorete de W7. Me gustó. Tiene una pigmentación bien. No es una cosa que tú digas, wow, te va a dejar los cachetes tipo Heidi. Miren allí el swatch. Bueno, el swatch está aquí. Te va a dejar, miren allí, aquí. Te va a dejar el cachete tipo Heidi, pero tiene una pigmentación bonita, agradable. El bronzer me encantó. Puedo decir que una de las cosas que más me gustó de los productos que usé ha sido el bronzer. Señores, en cámara se ve súper potente, pero en la vida real, o aquí en el espejo, se ve como on point. Se ve como muy bien, como justo y preciso y que no necesitas más color o más, marcar más. Vamos a hablar de las sombras en crema. Aquí hay un problema, un dilema. Las sombras, miren, les voy a enseñar. Miren el swatch. Miren el swatch, cómo está allí de intacto con las sombras de Catrice. Y vamos a ver, les voy a pasar, miren, para que vean que no se quitan tan tan fáciles. Miren allí. Estas dos, estas dos, las más claritas, son como las más fuertes. Y les digo, cuando fui a la tienda, yo me hice el swatch de esta. Y se me quedó allí, que me tuve que dar con agua y jabón bien para que se me quitara. Pero esta, yo recuerdo que cuando me hice el swatch, nada más con el dedo se me iba, se me iba levantando. Miren allí. Y como ya vimos, no podemos ponerla arriba de ninguna sombra en polvo porque se levanta. Esta sombra me parece que es perfecta para tú marcarte un poquito la cuenca del ojo y ponértela en el resto del párpado. De todas formas, quiero hacer otro video con esta. Quizás lo haga para Instagram y le haga un video porque me quiero hacer un maquillaje utilizando alguna de estas sombras. Pero me gustan, ¿eh? Tienen muy buena pigmentación para mi gusto. Y esta me encantó. O sea, yo creo que de todo lo que tengo, las dos cosas que más me han gustado, bueno, y la paleta. Pero con el bronzer y esta sombra me ha encantado. Señores, vieron que iba a dañar el maquillaje. Y esta sombra fue la que la salvó. Hay más colores de esta de W7. Estas son las Metallic Jellic. Y me gustó. Me gustó. El tonito me gustó. Y miren cómo queda sobre otras sombras. Queda muy, muy bonito. Creo que hay que distribuírsela bien porque este ojo quedó ahí medio choreto. Pero está bastante bien y me gusta eso que puedas ponerla sobre una sombra en crema porque... Digo, sobre una sombra en polvo, ¿verdad? Porque son más las sombras en polvo que uno tiene que las en crema. Una cosa que tengo dudas es esto. ¿Por qué? Porque me lo puse y desde que me lo puse me empezó a picar un poco la cara. No sé si es este producto o si es que tengo calor también. No sé si es este producto o qué. Pero desde que empecé a sentir y a notar que me estaba picando la cara, agarré la hidratante de ese y me la puse, señores, y se me calmó. Así que no estoy muy segura si fue este producto. Y esto básicamente, o sea, su principal ingrediente es el agua, el aloe vera, extractos de aloe vera. Y no veo por aquí nada que sea como dañino. Pero bueno, de dos formas esto hay que seguirlo probando. Pero les digo, esto me picó un poquito la cara, aunque no se me puso roja, ¿eh? Bueno, siempre tengo la cara roja, pero no veo que se me haya puesto más roja de lo común. Así que nada, estos son todos los productos que iba a mostrarles y que quería probar aquí con ustedes. Recuerden dejarme en la cajita de información si quieren que haga el video sobre la Rebel Rose, si quieren que se lo haga aquí o que se lo haga en Instagram. Porque aunque nosotros estemos en primavera, hay otros países donde ya están en otoño y pronto van a entrar en invierno. Entonces, si están interesados, déjenme eso en la cajita de información. Manitas arriba si les gustó este video. Si hay algún otro producto que sea baratísimo, que quieren que pruebe, pues déjenmelo en los comentarios. También dicen, niños Camila, pruebe este producto que es bueno, bonito y barato sobre todo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.